Buenos días, estamos aquí un año más después de estos dos años de pandemia presentando las fiestas en honor a la Inmaculada Concesión y San Andrés en los barrios de Barranquillo de Andrés y Soria. Queremos agradecer a todas las casas comerciales que han participado para hacer posible esta fiesta y estos buenos momentos que intentaremos pasar con los vecinos después de estos dos duros años en la oscuridad. Queremos un poco comentarles, invitarlos a todos a los actos que tenemos programados para este año. Comenzamos el día 19 de agosto con el engalanamiento de nuestras calles por los barrios de Soria y de Barranquillo de Andrés y seguidamente a las 9 de la noche tendremos el pregón de la fiesta a cargo de Mónica Quintana Mejía, vecina de estos barrios. Seguidamente tendrá lugar la Escanalifi de humor y sorpresas. Tendremos también un pequeño homenaje a dos vecinos también que ya no se encuentran con nosotros de estos dos barrios como es Samuel E. Mejías Navarro para los amigos Larry y también Manuel Ramón Mejías López. El sábado levantaremos en la romería que tendrá lugar en Soria, en la presa, un entorno pintoresco para estos barrios. Si es verdad que recordar a todos que acudan con vestimenta típica canaria y después para la ofrenda, seguidamente celebraremos la romería con la actuación de Geray Socorro hasta bien entrar la madrugada y hasta que el cuerpo aguante. Ya repuestos de la romería el domingo día 21, contaremos con la actuación de la fiesta de las pumas para los más pequeños, para la juventud del pueblo y también Las Jarras al Sol, en el Chiringuito del Montañón. Viene a todo ello Pedro Afonso. Ya seguidamente tendremos por la noche un pase de modelo con vecinos del pueblo, etcétera, de humor. Ya después ya viene entrada en la semana, el lunes, contaremos con diferentes torneos como torneos de billar, talleres para los niños y cine en la plaza. El martes le invitamos a todos también a hacer una pequeña excursión, un picnic, a la presa de las niñas en el merendero. Ahí están todos invitados, hacemos un pequeño picoteo. Y por la noche tendremos campeonato de futbolín o cine en la plaza para el que prefiere. El miércoles ya entraremos con un pequeño asadero, un brindis en la plaza. Y a continuación con una verbena por el grupo D-Music. Ya a continuación tendremos el jueves la tarde del niño, para los más jóvenes y los no tan jóvenes como yo personalmente, se puedan divertir aquí en la plaza. Y de noche el torneo de sanga. Si bien recordarles que el torneo de sanga comenzará a las 8 y media, hora local, para que antes de eso, desde las 8, 7 y media, 8, ya están abriendo las inscripciones para el torneo. Y el viernes ya contaremos, el viernes sí, el viernes contaremos con una noche parrandera, concurso de repostería. Y a continuación le haremos un pequeño homenaje a un vecino de nuestro barrio que nos ha dejado, por desgracia, este último año, como es Manolín Ramos. Ya entrando en el próximo fin de semana, el sábado día 27, contaremos a partir de las 12 de la mañana con la bajada del porrón, desde la parte alta de nuestro barrio, con la banda guiniguada. Y de noche ya a las 11 de la noche comenzará el gran baile de amanecida aquí en la plaza de Barranquillo de Andrés con los grupos Paco Guedes y Luz de Luna. Recordarles que viene entrada la noche, daremos un poquito de caldo de pollo y chocolate para los que aguanten. Y ya el domingo terminaremos a las 12 del mediodía con la misa y procesión en honor a Inmaculada y San Andrés. Y a continuación una verbena del solajero con un poco de paella, etc. Y ya de noche haremos un poquito de humor, un par de esqués, para terminar a gusto la fiesta. Esto es todo y espero que disfruten y que se lo pasen bien en nuestro barrio. Bueno, ya Borja ha dicho todos los actos que tenemos en nuestra fiesta. Quedan todos invitados. Son todos bien recibidos a nuestra fiesta, acompañarnos en estos ratos tan buenos que vamos a, esperamos pasar. Brindemos por nuestras fiestas, por los que estamos y por los que ya nos han dejado. ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Los queremos aquí!